La bailarina y cantante se resbaló cuando intentaba grabar un vídeo para sus redes sociales. En las imágenes se ve al artista deslizándose por el pasamanos de unas escaleras, cuando, en una pérdida de equilibrio cae al piso. Valdiris se queja del duro golpe, pero posteriormente se levanta y termina con éxito su coreografía. Let's Blockade es guay. ¡Gracias!